Y el carro de un empleado del Nuevo Diario fue robado mientras se encontraba estacionado frente al periódico ubicado en la avenida Francia en el Distrito Nacional. Se trata de un carro marca Toyota modelo Corolla del año 1997 de color blanco, placa A474684, propiedad de Juan Esteban Rodríguez El Maeño, quien se desempeña como corrector de estilo del Nuevo Diario. Como se observa en los videos de la Cámara de Seguridad, el delincuente, quien aprovechó que estaba lloviendo para ejecutar su tarea, andaba vestido con un pantalón corto de color gris, con un t-shirt de color azul marino y una gorra.